Yo soy el mayor traidor. No debe haber ninguno más que yo. El que albergue siquiera el pensamiento de huir será convertido en ciento noventa pedazos. Y sus pedazos serán después pisoteados hasta que se pueda untar con él una pared. El que coma un grano más de maíz o beba una gota más de agua. Será encerrado en prisión durante ciento cincuenta años. Cuando yo, Aguirre, quiero que los pájaros caigan muertos de los árboles, los pájaros caen muertos de los árboles. Yo soy la cólera de Dios. La tierra sobre la que camino me ve y tiembla. Aquel que nos siga a mí y al río obtendrá una riqueza sin igual. Pero aquel que deserte... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.